Vamos a ir a Reynosa amigos, porque nuestro amigo Irving nos invitó a comernos unos taquitos de caché y tomarnos una caguamita, bien helada, pero bien preparada. Ahorita se los voy a enseñar y los taquitos, el menudo y todo, va a estar algo bien. ¿Qué nos está en la Aris? Aquí andamos. Y Mateo. ¿Ya tienen hambre o todavía no? Ya, ya tenemos hambre. Ya tengo miedo. ¿Por qué? Aquí los topes están bien fuertes. Están a otro nivel aquí. Están como mi panza. ¿Eres? Están como mi panza cuando no he ido al baño, amigo. Bien duros. Ay, tío. No, la verdad que están... Ya me dio el spin-up, amigo. ¿Ya te acomodaron los discos? Ya me acomodaron los discos dañados. Del salto de la Baby TRX. Ah, no, de la TRX grande. ¿De la T? ¿Aquí pagas, tío? Sí, aquí tenemos que pagar. ¿Tres dólares? A ver, aquí tengo Aris. Sí, yo voy. No, 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 fuera bueno. Tengo dólares. ¿Dólar? ¿Cuánto es? Tengo aquí, pero... Ok, dámelo. Hay tres. Pues si lo traes ahí, pues está mejor. Porque tengo como de Five. No, no, tengo cuatro nomás. Rico, Aris. Parece que es más aquí, ¿verdad, amigo? Sí, creo que es como tres. Ahí dicen no ir a allí. ¿Cuánto? Sí, sí. Ah, pues aquí está ahí. Ten, Aris. Aquí ahorro el de Five. Buenas. Buenas. Gracias. Gracias. Se hizo la machaca, amigo. ¿Ya cruzamos? Ya cruzamos. Ahorita les vamos a enseñar cómo se mira México del otro lado, amigos. ¿Está mi amigo? Sí, sí. Sí. Ah, déjame, le hablo a Irwin, mi amigo, que ya estamos aquí. ¡Mi amigo! Mi amigo. ¿Ya? ¿Qué ha dicho, mi amigo? Ya estamos aquí cruzando, mi amigo. Ah, bueno, aquí yo vengo llegando. Ahí me espera, ahí cruzando. Ahí me espera. Ya dijo, mi amigo. ¿Cómo van a estar los taquitos? Los taquitos deben de estar? Es todo, mi amigo. Ya dijo, aquí vamos, mi amigo. Los taquitos deben de estar. El caje. Algo viene, mi amigo. ¡Dame, boy! A ver, mi amigo, me estoy pasando aquí las luces. Ahorita, ahorita, ahorita le marco. A ver, dale, dale. Gracias, gracias. Aquí vamos. Dale, ta, ta. No, tú dale, mi amigo, tú dale. Ahí están todos tus amigos, Aris. Mira los de tu chamarra. No sé cómo están las chamarras. No sé cómo están las chamarras de la ropa. Ahí va, ahí va, aquí le damos. Y mírame, amigo. Como si nada. De cache. Es que miraban la chamarra de Pederal de Aris. No, lo bueno es que no me la traje. Es que Aris tiene todo fríamente, calculado, amigos. Se la sabe. Ya aquí ya llegamos a Reynosa, amigos. Así es como se mira. Este lado es México. Es totalmente diferente, amigos, a Estados Unidos. El ambiente, todos completamente diferentes. Ahora, mi amigo. Mucha gente. ¿Ven? Ah, es aquí, amigo. Casi nos pega, mi amigo. ¡Dame, boy! Mi amigo Irvin. Ah, pues si quieres ir atrás para que se va aquí enfrente. ¿Se quiere ir acá enfrente, mi amigo? No, mi amigo, ¿qué fue? ¿Cómo está, amigo? Salud. Te cache. ¿Cómo ando, Mateo? ¿Cómo ando, Mateo? Eh, mi amigo. Dígame. Ahí dile para la izquierda, mi amigo. Para la izquierda. Estabas comentando aquí, México, que está con ganas, que es todo completamente diferente. Llegó el GTR, mi amigo. Y sí, llegué el GTR. Sí. No, pero sí, amigo. Vamos. Vamos. Invítame, amigo Chubia, unos taquitos. Algo bien. De caché. ¿Los de su tío? Sí, los de mi tío. Unas caguamas. Bien. Más frías que Alaska. Más frías que Alaska. Más frías que Alaska, sí. O Artántico. Que estén más muertas, más muertas que mi tatarabuele. ¿Qué mi tatarabuele? Ay, mi amigo, ¿tienen chicken? ¿Para dónde les doy, amigo? Chicken no. ¿Tienen chicken? ¿Tienen chicken? De ahí dale derecho, mi amigo. Yo quería chicken eggs, mi amigo. ¿Chicken eggs? Y que mucha gente piensa que aquí, pues, hay mucha maldad o inseguridad, pero no es así. No, pues, usted lo está mirando, mi amigo. Las pocas veces que ha venido conmigo, se le ha brindado lo mejor que se puede, ¿verdad? Sí. Y la seguridad, pues, usted sabe que... Eso pasa, perdón. Eso pasa cuando, si andas mal, pues, cuando hay problemas, ¿verdad, mi amigo? Exactamente, exactamente. No, sí. Claro que sí, pero así, pues, uno no tiene ningún problema. No puede escasearse desde la mañana hasta la noche, la hora que quieras. Mientras no andes mal, todo bien carnal. ¡Arriba, hombre! No, es que tenía que salir algo, ¿verdad? Sí. Algo de caché, ¿verdad, mi amigo? Algo pasado. Pues, esa es la línea para regresar, mi amigo. Esa es la línea. Ahorita está larguita la fila, ¿eh? A mí sí me ha tocado la fila de hasta tres horas, mi amigo. De tres horas. De tres horas, mi amigo. Para ir a verlo a usted, como tres horas. ¡Para eso! No, porque mire que sí lo quiero, ¿verdad? No, no, sí, mi amigo, no. ¿Quién se avienta una fila de tres horas para ir a verlo, mi amigo? No, sí está. Está rifado. ¿Voy a ir a ver a Mateo? ¿Ah, Mateo? ¿No tiene frío, Mateo? Dale. ¿Cómo le hacemos, mi amigo? Aquí, mi amigo. Aquí se tiene que cargar por la mano derecha, mi amigo. ¿Para derecha o izquierda? ¿Para acá, para acá? Ah, es que pues... ¿Para dónde vamos, mi amigo? Hemos perdido, mi amigo. ¿Para dónde vamos, mi amigo? ¡Hala! ¡Deme, boy! Anda recibe, mi amigo. No, pues de caché. Anda de caché, mi amigo. Aquí va a ser el retorno a 360 grados. Aquí era... Va a conducir a 60 kilómetros por hora. ¡Haz! Aquí era cuando nos topamos al chavito, ¿de acuerdo, amigo? Sí, aquí era cuando andamos con Freddy. Cuando andamos con Freddy. Así es. ¿Me voy a ir para dónde, mi amigo? Aquí, a la izquierda. ¿Derecho, verdad? De izquierda, izquierda. ¿Aca? De izquierda. ¿Aca? ¿Una U-Turn? Ah, ya la miré. Ya me ubiqué, mi amigo. Ahí fue para ser mero enfrente de los taquitos. ¿Y ahí vi? Unos taquitos de caché, mi amigo. Tienen ballet aquí, mi amigo. ¿A poco sí? ¿Aquí mero? ¿Eres su tío, mi amigo? ¿Qué tal? El taller, la taquería, mi amigo. El taller, la taquería, mi amigo. Usted me dice. Así como piñata. Dale, dale, dale. ¿Aquí mero, mi amigo? Aquí es el taller, mi amigo. De los tacos. Aquí es el taller de tacos, ¿de acuerdo, mi amigo? Así es. Están 100% recomendados aquí. Pregúntale, mi amigo, Chuy. Tres órdenes de tacos, dos menudos. ¡Hala! ¿Qué se comió, mi amigo, ese día? Ese día, mi amigo, me comí dos órdenes de tacos o tres. Tres, mi amigo. Tres órdenes de tacos. Dos menudos, una caguamota. ¿Y qué más? Y una patita. Ah, sí, no. Comí mucho, mi amigo. Ese, mi amigo, pero estaban de caché, mi amigo. Por los dientes del Kiki Boy. Oye, mi amigo. ¿Y qué calle es esta? ¿Dónde podemos encontrar aquí? Ah, no, pues aquí es. ¿Qué? Nos podemos aventar los ceros ahí. Sí, ahorita le damos, güey. Sí, mi amigo. Sí. ¿Se los aviento a usted? Ahorita le damos, que le dé a Aris. ¿Qué tiene? Está bueno. Aquí es la salida de San Fernando. Vaya salida de San Fernando. Ahí está el semáforo de La Juárez. Y ahí está Soriana de San Fernando. Ahí para el que se lleva. No sé cómo se llama esta calle, pero... Está querían los compadres. Ah, ok. Querían los compadres. Botitas de orpa, jale y un escarquillo. Son, colón. Ah, ok. Buenas, buenas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pásale, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas, mi amigo. ¿Qué onda, querido? Sí, mi amigo. ¿Qué onda? ¿A la revancha? A la revancha. ¿Dónde? En el mismo lugar. En el mismo lugar, mi amigo. Mi amigo, debes de grabar cómo hacen los taquitos. Grable, dale. Lo que él guste. ¿Por qué la hago? Lo que él guste. Sí, ya huele en rico, mi amigo. Sí. Pura carnita, va. ¿Pura carnita? ¿No has venido tú a taquitos por acá, Jinder? No, por acá no. Yo, nomás los de perro allá. No, puro chiqueno que de Washington. Puro chiqueno que de Washington, Madrid. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, güey? Nomás los de perro. ¿Para cuántos es ese ahí? No, pues aquí salen como unos 10 órdenes. Acá tengo el menudo. Aquí tengo el menudo. Y aquí los regolos a la charla. Ahorita lo pruebas. Ahorita vamos a llenar el tanque de caché. Machín. Machín. ¿Menudito? Menudito. Ah, sí, un menudito. Ah, sí, un menudito. ¿Tú eres? También, un menudito. ¿Un menudito? Hasta nos podemos comer aquí en la barrita. ¿Qué quiere comer? Sí, va. Al estilo ranchito. Sí. La verdad que algo bien. Pues cuéntanos de su vida, mi amigo. Cuéntanos algo. No, pues aquí estamos. Con mucha tristeza. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero para meterle los Hellcats. ¿Menudo, cuánto? ¿Tres? ¿Tienes un caldito para mí? Sí, también. ¿El caldito que trae, mi amigo? No, el caldito del menudo. Porque a mí no me gustan las pancitas. Ah, puro menudo. Sí, los cueritos del menudo no me gustan puro caldito. El consomé. Sí. Ah, está chido, está chido. Puro consomé del... Tú puro chicken, mi amigo. Puro chicken de Washington. Ari se agarró uno... Ya era mi amigo donde estaba ya lo recogido. Ya tenía hambre. ¿Tenías hambre? ¿No has comido todo el día, amigo? No. Ah, sí. ¿Y el churchy? Ah, sí. Está como Ricky, mi amigo. No he comido todo el día. O se comió unos tacos a la mañana. Se comió al mediodía algo. Y luego le pregunté, Ricky, ¿pero no te comiste unos tacos a la mañana y al mediodía otra cosa? ¿Y qué dice? Ah, sí, pero se me había olvidado. Oye, ¿pero nosotros no hemos comido nada? No, o sí. No, nosotros no comimos. Fuimos a pizza, a Morantz. Ah, sí, sí. Ya está como Ricky, mi amigo. Pruébalos. Y dices, ¿cómo están? A ver, pruébalos, pruébalos, pruébalos. Quédate el gorro. Quédate el gorro, lista, que se mire acá lo impresionante. A ver, a ver, a ver. Queremos ver. ¿Y se miran bien mamalones, Daris? No, vamos a ver. No, para mí que le eche más de salsa. A ver, a ver, vamos a checarlo, vamos a checarlo. Yo casi no como salsa. Puro chiquenaje. ¿Casi no come salsa, dice? ¿Qué, Daris? Dice, el macho alta, el macho alta, el pecho peludo. ¿Cómo están, mi amigo? ¿Están, dame el pollo o no? Deme el pollo. ¿Yo sí come salsa, Daris? Yo sí. ¿Qué, Daris? No, di leche de madre, de salsa, güey. Los mejores tequitos. Sí, mi amigo. ¡De cache! ¡Sí, miran! ¿Están muy ricos, mi amigo? ¡Muy ricos! La tortilla está especial. La carnita. Y esa que todavía no le he hecho ni salsa, ni todo lo que se lleva aquí adentro. Prueba uno, mi amigo. Vamos a probar uno. ¿Está esperando a la güera? Sí. Se escucha mal, pero ahorita la van a ver, ahorita la van a ver. Ey, no piensen mal, amigo. Un menudo viene siendo la pancita de la vaca. Piensa sonada. Pero está bien rica, amigos. ¿Verdad, mi amigo? Gíramo, amigo. Gíramo, amigo, se lo saco. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Verdad, güey! Ahora me toca grabar de DJ, ¿vale? A ver, a ver. Vamos a calarlo. Dejame poner el gorro porque no he creñido. Dejame agarrarlo, agarrarlo. ¡Mmm! Bien rico, mi amigo. De cache. Están de cache, mi amigo. Paso adelante, mi amigo. Está, déjame, déjame, vamos a chingar el último, mira. Mira, Gilbert, mira. Lo que me, mira, limoncito. Déjame le echo salsita. Amigo, Irby. ¿Pure? Muchas gracias porque la comida aquí está de primera. ¿Verdad? Salsita y para la pancita. Algo bien. Amigos, esos tacos están pasados de lanza. ¿Cómo sientes tú los cachitos, Mateo? De cache. De cache. ¿Tú, mi amigo Gilbert? No, están pasados de lanza, la verdad. ¿Quiere lo que se va a comer ahorita mi amigo Gilbert? Un menudito. Para dormir a gusto. Yes, sir. Estoy contando los tacos. Muy bien. Mi amigo Irby. Muchas gracias. ¿Ahorita viene de nuevo? ¿Qué era eso, mi amigo? Sí, era un... ¿Qué es, mi amigo? Un mapache. Un mapache. ¿Cómo se llama ese, mi amigo? ¿Cómo se llama él? El mapache se llama Chucho. Chucho. Mi nombre, mi amigo. A mí, amigos, cuando estaba chiquito me decían Chuchín, luego Chucho, luego Chuy y ya se me quedó Chuy. ¿Qué, hombre? ¿Cómo es, Chuy? ¿Te traje dos? No, gracias, mi amigo. ¿Qué son esas, mi amigo? Vamos a probarla. ¿Tómalas dos juntas, Chuy? Nada, nada. Tengo el Corsely. No es pues nada, amigos. Esta está bien rica, no está ni fuerte. Ni amargosa. Nada de eso. Está súper buena. Este se llama Corazón de Cupido, güey. No te creas, el Mateo Corazón de Cupido. ¿Qué es lo que pasa, bro? Un chamoyero. ¿Un chamoyero? Un chamoyero. Él es el... Es el Aris de aquí. ¿Es la mala influencia? Es la mala influencia mexicana. ¿Eh, Chucho? Eh, ya se lo pegué. ¡Ah, Chucho! Que se le aviente, mi amigo. Es que le da miedo a él, por eso no es el mejor. Aquí se pone todo balacero, así todo el show. Enseñanos las evidencias, mi amigo. ¿Enseñanos las evidencias? ¿Enseñanos las evidencias? ¿Dónde? ¿En el pecho? Ese es de petardos, mi amigo. ¿Y otro? ¿Era, otro agujero tira? ¿Dónde? O, mira, es tirada. Ah, no, ese sí está grande. ¿Ese no es de petardos, güey? No, es el de arriba. Además que pegaron en la pared también. Ay, tira, ese también, ¿verdad, amigo? Aquí también pegaron. Más que lo que pasa es que lo arreglaron con el cemento después. No, abierto, trabajando mi tío. Estaba trabajando, oiga. Estaba trabajando horas de día. ¿Y cómo estuvo la experiencia? No, pues nos tiramos al piso, pues. No, pues sí. No quedaba más que hacer. Eso sí, eso sí. Ya cuando se dejó de escuchar, pues nos levantamos. Y gente que iba pasando también, no nomás nosotros. Era un movimiento de gente. Porque temprano hay más personas en la calle. Sí, sí. Eso pasó ya de noche. No, pasó como a las 6 de la tarde, temprano, de día. ¿Dónde? Sí. Estaba. Estaba canija la cosa. ¿No había nadie comiendo tacos, no? No, todavía no. De buena suerte, no? De buena suerte. Sí. Cuando llegamos temprano, la gente todavía no... Hasta ya cuando ya más tarde, más noche, oscurece, entonces la gente viene a cenar. ¿A qué horas no abre usted, perdón? Nosotros abramos a las 5 de la tarde. Oh, ok, ok. Y a las 12 de la noche nos vamos. Ya, chido, chido. Sí. No, pero está bien rico, amigo. Sí. Dale, hermano. Gracias, hermano. ¿Ya oyeron, amigos? En veces se pone feo, pero no se sabe cuándo. ¿Está bien? Aquí estamos. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto. Gracias. Ándale, que les va a dar mucho gusto. Ándale, que les va a dar muy bien. Estaban pasados de lanza los tacos, amigo. Listo, Calixto. ¿Tira? ¿De caché? Sí. Estuvo pasada de lanza, amigo. ¿Qué tal te vieron, chido? Bien ricas. ¿Llenito o qué? ¿Estás feliz? Como una lombriz. Como de agencia. Listo. ¿Vamos con mi casa o qué? Ahí llevas otros o qué, amigo, por más noche. ¿Como normalmente? ¿Cuánto fue en dólares, amigo? Como normalmente fueron como 100. Ah, ok. ¿Y le dejo en propina? Como tú gustes. ¿De 2 dólares? No, no, no. Sí, dáselo. ¿Ahí lo traes, chido? ¿Y el de 2 dólares o qué? Por si acaso, amigo, amigo. Por si acaso. Caro, te habla. Que trae un billete de 2 dólares firmado, que te lo voy a dar. Mi amigo, la propina. Y luego un billete de 2 dólares firmado, que el que no invierte no gana. Ah, pues muchísimas gracias. Algo bien. Órale, pues muchas gracias. Para que se haga la machaca. Órale, cuando quieran venir de nuevo. Gracias. Aquí estamos. Ya dijo, gracias, eh. Ándale, dale, que nos va bien. Gracias. Ahí me despide de Chucho, mi amigo. Órale, suécte. Órale, gracias. Eh, 1-0, no viene carro. Ah, eso es de ley. Órale, vamos. Eh, mi amigo. Tuvo un pasado de lanza. ¿Cómo te diste? ¿Qué grababa con mi teléfono? Algo mamalón para etiquetar a mi amigo aquí de caché. Ok, ayúdale con la cámara. No, 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 no. Quiere bajarse, no lo dejes que se baje. Ahí está. No lo dejes, no lo dejes. Dale, grabale. Estoy bien culiado, güero, hombre. Vámonos. Otro, otro. No, no, ya no, ya no. Muy bien. Algo bien, Aris. Sí, voy a entrar. Algo bien. ¿Qué está salido, Chuy? Eh, salió mamalón ahí, güero. No, salió mamalón ahí, güero. Mira, chécale, chécale. No, 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 este video está mamalón. Te lo voy a pasar para que lo pongas como Río. Este video está pasada de lanza, güero. No, este video salió mamalón. ¿Tú salió así, güero, Chuy? No, sí. A verlo, amigo, a verlo, a verlo. A verlo, a verlo. De canche. ¿Otro, otro? No, no, ya no. ¡El otro! ¡Otro, otro! ¡Está bien, está bien! ¡Ese está bien! ¿Sí le gustó? ¿Sí le gustó? Sí, 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 sí. ¡Vámonos! 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 El final, el final. ¿Lo puedo poner como Río ese, no, amigo? ¿Y lo pones, Chuy? ¿Lo pongo una vez? ¿Lo pones y me pones cómo se llama? ¿Colaboración? ¿Lo pongo una vez o muy noche? De una vez, amigo, de una vez. Mira, 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 mira. ¿Dónde es aquí, mi amigo? Aquí estamos en la casa. ¿Qué es su casa? El taller. Próximamente, el Chomp. ¿Y quién vive aquí, mi amigo? Pues aquí viven todas las naves. Ahorita vamos a ver la colección de Irving, amigos. Toda la colección de carros que tiene. Vamos a ver la colección, amigo. Uy, no, hombre, mi amigo, se mira. Pasta de lanza. No, la verdad, sí. Estamos con el Pitbull. Ahí está, mira, tú, Gilbert. ¿Cuál es la mía? La que quieras. No llevo qué. Dice mi amigo Irving que el que quiera nos, nos lo podemos llevar, nos lo va a regalar para Navidad. Algo bien. Ahí está. Yo quiero el GTR. ¿No quieres el Polaris? Aquí estamos con mi amigo Irving. ¿Le caché, mi amigo? ¿Qué? Mateo. Mateo, naves vacío. ¿El poco naves? Ari. Ari dos. Ari dos. De buena licencia. Aquí, mi amigo, les voy a estar enseñando todas sus naves. Un poquito de todas las naves que tiene. Todavía tiene como 100 más. Tiene como 100 más. ¿Cuál es la que le gusta más, mi amigo? A mí me gusta más esa gran silberaditura. ¿Aquí tienes poquito de ella, mi amigo? Es celestita, mi amigo. ¿Así de poquito o más? De poquito más, sí. No, ahí está. Mide, pasa, ya ve la venda. Esa es 2x2, 4x4. 4x2. 4x2 silberado, 2019. 6.2, naves 26. Bolsas de aire. Tachilla. Algo bien. Algodón. Así es. Y puede ser, mi amigo. Aris. La mía, ahorita, fíjate que no la tengo aquí, pero pronto se las presentaré. Miren para acá, miren el marquís. Está pasada el lanza. Y no se diga el 706 que te trae, amigo. ¿Qué te trae, mi amigo? ¿Qué te trae? ¿Cómo es? Llega, hijo. Este es el que hace nubes. ¿Con este se hacen las nubes? ¿Cómo es? No, 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 amigo. ¿Ese lo sacamos o qué? ¿Mande? ¿Lo sacamos o qué? ¿Se quiere sacar? ¿O mañana? Mañana, mañana. Mañana lo sacamos. Mi amigo, ¿este dónde lo pintó? Este lo pintamos en un taller que está que acercas. Sí, está bonito, está bonito color negro todo. Mira, el que no invierte, no gana. El que no invierte, no gana. ¿Y este? ¿Cómo se lo pintaron? Ya se lo pintaron en California. Hollywood. En California lo pintaron, ese. ¿Qué onda Gilbert? ¿A quién damos, mi amigo? Y blindado. ¿Es blindado ese, mi amigo? ¿Ese es blindado? Nivel 5. ¿Cuántos pases de bondo? Era dueño Pablo Escobar. ¡Hala! ¡De caché! Yo ando en el mamalón ese. De mi amigo Virgen. Ahí te veo. Está pasada de lanza. Ya le he metido más mías yo que él. Sí, va. ¿Cuántas vuelta y vuelta, verdad? Sí. Mira. Está pasada de lanza, mira, mi amigo. Algo bien. ¿Y este, mi amigo? Ahí. Este es Slingshot. ¿Cómo se dice, Chuy? Es Slingshot. Es Slingshot. Ahí está, mira, placas de Morelos. No, mi amigo, pues usted tiene una colección. Bien pasada de lanza. Tiene mejor colección que Marquitos Toys. ¿Y verdad? La verdad que sí. ¿Cuál es? ¿Esta sí la usa, mi amigo? Esa sí. Ahí está la Renegade. ¿Qué marca de esta? Esa es peyote. Peyote. Francesa. Es francesa. Peyote. Esa es de mi hermano, tío. Órale, algo bien. Puro carro para su balance. Mira, ahí está la Raptor Ranger. ¿Esa es listera, amigo? Esta es mía, sí, mi amigo. Esta es una de las que tengo. Bien. Qué, mi amor. ¿Qué tiene así, mira? ¿Y esa también es chulia o qué? Cuatro. Esta. Esta no, esa no. No, esa es para que la dos aquí es para sumar. La dos cincuenta. ¿Qué marca es esa, mi amigo? Ah, sí. Esa es marca león. Esa es marca león. Sí. Esa es marca... Sí, sí, sí. ¿Has visto las bolsas Louis Vuitton y todo eso? Ah, sí, sí. Marca francesa. Marca francesa. Oh, no. No, pues, mi amigo, la verdad que hay un chido de su colección. Cualquiera que quieran, lo ponemos a la venta, comuníquense con mi amigo Chuy. Y se hace la machaca. Y hacemos precio pulga. Sí. ¿Verdad, Chuy? Sí, mi amigo, para que se haga la machaca. Que se haga la machaca. Y recuerden, amigos, que todo en esta vida es posible. Solo hay que echarle ganas, darle, ponerle empeño y siempre darle para adelante. Puro para adelante y su freno. Nos vemos en el próximo video, amigos. Y que se la pasen de caché. Muchas bendiciones a todos.